tú siempre cuentas la historia de la gente pero nadie cuenta la historia tuya de los que te conocimos yo me abuelo molusco tenía el hyundai tiburón blanco le dio pelas y le decíamos el bolito él era el bolito del grupo porque estábamos yo trabajaba en la media y teníamos un corrido de pádanas que trabajan en la m pero lleva un tiempo más que molusco entonces molusco el bolito es el término que se usa en el teatro de cuando tú sales poco el moluco de una sección cita en el show de la emisora m entonces así poquito a poco fue que fue entrando a la emisora y también hacía parís de bachata se acuerda de bachata y tenía una novia dominicana yo nadie se llamaba se llama todavía me imagino que no sé hace muchos años pero este y pero mano era era bien chévere porque en verdad yo creo que hemos peleado con hermano porque y me hago en los ojos porque realmente mano yo te quiero con cojones porque yo te conocí de chamaco igual que mi hermano un poco antes porque se crió conmigo pero gachos voy a morusco desde ya voy a crecer iba a los paris con nosotros y después los jangueos éramos una familia tú sabes ahora tenemos nuestra responsabilidad y quizás no compartimos tanto como antes pero últimamente estamos hablando más recientemente fui a tu casa compartimos este no lo posteamos en los stories para que vean que y no lo posteamos que también estamos como que buscando también ese híbrido de no de hacer cosas que sean genuinas y reales de verdad yo entendía que si cogeamos el teléfono esa noche que estabas en casa perdía perdía la esencia de lo que realmente pero eso que tú dices yo lo hago para muchas cosas eso hay veces que yo hago un montón de cosas y no las publico nadie se entera entonces porque yo creo que en este mundo no sólo nosotros porque tenemos entretenimiento yo creo que yo creo que tú lo haces también yo últimamente estoy guardando bastantes cosas muchas veces estoy en lugares por ejemplo en este viaje yo no posteé el traveling al avión cuando derrisé las nubes de camino que pasa y aquí arriba también la que uno siempre postea y simplemente por postear algo claramente dije estoy aquí en tampa vamos con el siente romeo santo estoy con rocky claro obviamente esto sí hay que hacer no pero esto le decimos porque va así que esto estamos y estamos la promoción de la emisora de aquí en tampa que ahora estamos en tampa porque esto es trabajo no entonces es como que hace años no formamos parte de una misma emisora diablo cabrón si trabajamos en la mega yo fui jefe de molusco cuando molusco comenzó a hacer las noches obviamente no quería supervisarlo porque yo sabía que molusco tiene esta mierda de que si lo deja va a hacer cosas increíbles entonces yo yo nunca le di una directriz a molusco y le dije alo que te saca los cojones y enganche el teléfono y nunca le di una directriz que lo regañe pero fue y ahí voló pero no pero fue fue más gracioso eso pero cuando rocky entra como mi jefe me llama el hotline de la emisora y me dice molu no no me quiero que te salga los cojones bye y me cacho el teléfono y se abeja que la jefe ya porque lo que pasa es que yo creo que nosotros como empleados y talentos de radio pues sabemos que cuando los jefes no dan libertad vamos a hacer cosas increíbles y yo que yo como yo lo sé pues a lo que te saca los cojones pues yo sabía que iba a ser algo cabrón cuando tú dices lo de bolito yo recuerdo una conversación que que tú y yo tuvimos cuando entré a la mega 7 a 12 yo recuerdo estar en 11 q que era una emisora m en santurcio una emisora con muy poco power muy poco poder era una emisora para empezar eso era era famosa porque era una vitrina y la gente que pasaba por la carretera veía al locutor trabajando allí y era famosa por eso pero no pero no porque la gente la escuchaba la gente tenía la percepción que era una emisora grande porque se veía después en la carretera pero me encanta ese concepto eso debería ser que por cierto ya no está ya yo creo que hay una cafetería ahí en el covianos plaza pero hay un programa de radio que lo producía walodávila walodó que es nuestro amigo walod hd que se hacía el bolito y hacía un bolito de mierda con muy cabrón bien nervioso de que era el segmento cabrón ni creo que era de fanándula de la zona de yo yo ferrán ponme atención era muy malo era muy malo bien nervioso los chismes bien bien los chismes de 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 pimpinela y cabrón malo 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 yo recuerdo yo recuerdo que había entrado una emisora que se llama sonocolor 97.3 que es 97.7 97.7 que en puerto rico esa frecuencia hoy se conoce como nueva vida una emisora cristiana una emisora cristiana ahí me votaron a los tres meses pasó el tiempo yo no daba pie con bola en ninguna emisora fm ya ustedes estaban bien tú estás estable ya en radio que cobrabas poco pero ya tú tienes tu horario iba bien tony banan iba bien waldo iba bien tú sabes y todo iba bien o sea el bravo tu hermano todo el mundo iba bien incluso la historia de rogy que hoy en mi jefe tu hermano que es cabrona porque yo creo que yo nunca la he contado pero la voy a contar en hombre pero yo yo recuerdo que cuando yo entré en la mega 7 a 12 que ahí donde realmente por las noches en la mega en la emisora donde yo trabajo hoy es que yo empecé a ver un norte a ver la luz al final del camino y recuerdo como si fuera ahora cuando entraste como efe me diste yo te subestime 100% yo te dije tú me diste yo te subestime 100% no me acordaba de eso y yo me diste al igual que se lo recordé un día billy unas palabras que me dijo que en paz descanse billy fue que me incitó a que yo usara el nombre de molusco en el aire porque yo siempre fui molusco fuera del aire al aire era jorge pabón y billy fue el que me dijo quítate esa jodida a mí el nombre pelotero usa el molusco que ese nombre está bien cabrón y te llegaste a amar en cosmos por unos meses se llamó domino que está en la coma y hoy cabrón me puso domino porque había un locutor en el nueva york que estaba bien pegado se llamaba domino que por cierto está en orlando el locutor ahora este y era bien ágil entonces pues no había un domino y todos éramos fanáticos de domino entonces él vio como que la chispa molusco tú puedes ser domino no lo que pasa es que necesitaba buscar un nombre porque ya para el aire ya el yante se llamó toni toyota toni toyota que barbaridad